Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de niñas, niños, adolescentes que habitan en el DIF Capullos, las autoridades estatales anunciaron un proyecto de reconstrucción de las instalaciones. Vamos con Erick Rocha, nos da los detalles. Adelante, Erick. Gracias, Luis Carlos. Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Así es, este anuncio fue realizado por la titular de Amara Nuevo León, Mariana Rodríguez, en conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, en donde se anuncia este proyecto especial para la reconstrucción de las instalaciones del DIF Capullos. Es un proyecto, de acuerdo a lo que detalló la señora Mariana Rodríguez, que tendrá un costo de inversión de 300 millones de pesos y se realizará en tres etapas. La primera de ellas tendrá un costo de 150 millones de pesos y contempla principalmente, Luis Carlos, la construcción de 24 villas, así como también mejorar las vialidades de las inmediaciones y materiales nuevos para todos aquellos menores que están a cargo del DIF Capullos y, por supuesto, espacios más humanos. Todo esto contempla un proyecto que, desde que comenzó la administración, así lo explicó la titular de Amara Nuevo León, se ha estado planeando y que ahora se hace el anuncio de manera oficial. Y como ya lo hemos mencionado, 300 millones de pesos. La primera etapa estaría comenzando el próximo 9 de julio y se estima pueda concluirse el día 16 de enero de 2023. Y todo esto es con la intención de mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes que permanecen en el DIF Capullos. Y dentro de esta conferencia de prensa, la titular de Amara Nuevo León, Mariana Rodríguez, presentó algunas imágenes de las instalaciones del DIF Capullos, cómo fue que se recibió por parte de la actual administración y cómo se estima que pueda mejorar con espacios recreativos, espacios deportivos, áreas para talleres. En fin, una mejor calidad de vida que se busca ofrecer a todos los menores que permanecen bajo la responsabilidad del sistema DIF Capullos. Si te parece, Luis Carlos, vamos a escuchar a la titular de Amara Nuevo León, Mariana Rodríguez, en esta explicación sobre este proyecto de reconstrucción de las instalaciones del DIF Capullos. Mejor distribuidas e iluminadas, con más baños y llenas de colores. Buenas vialidades, para que las niñas, niños y adolescentes puedan moverse fácilmente y con seguridad. Materiales nuevos, que van a ser seguros, resistentes y estéticamente funcionales. Y espacios más humanos, jardines de meditación, canchas deportivas y gimnasio de calistenia. La reconstrucción de Capullos comprenderá tres etapas. La primera etapa es la reconstrucción de dos sevillas, más la vialidad completa de Capullos, que incluye rampas y caminos. La segunda etapa son la reconstrucción de otras dos sevillas, con cocina, escuela interna y más reconstrucción de la sala polivalente. Y la tercera etapa es la reconstrucción de las oficinas del personal, más las salas de atención y evaluación. Bien, Luis Carlos, cabe señalar que durante la realización de estos trabajos, las autoridades explicaron que todos aquellos menores que están a cargo del DIF Capullos, también estarán en coordinación con algunas otras instituciones, como por ejemplo Casa Monarca, que precisamente estarán en esos espacios atendiendo a todos los pequeños, a todos los niños, niñas y adolescentes. Todo esto mientras se realizan los trabajos correspondientes y de manera paulatina estarían retornando a estas nuevas villas con las que se busca mejorar la calidad de vida de todas estas personas. Gracias, Erick Solheim. Gracias, Erick Solheim.